1. Lucha de la ciudad en México La gente se presentó en el año pasado La gente se presentó en un año pasado y en un año pasado y en un año pasado se presentó en el año pasado y ya sabes que hay quien la gente yo no sé si compró ahí o no más agarró la pieza suya y por ahí teníamos ya el carnet de los reyes y por ahí ¿Quién está con un tren? ¿Quién se lo dio a esa señora? Que se iba a cuñar Por el sueño Voy a ver, aquí hubo algo ¿Por qué? Fíjate ¿Sí? ¿Todo el tiempo aclaro que no están en el paracol? ¿Para cuñar? ¿Sí? ¿No? No, no, no No sé que yo me casé Yo me piqué por qué Yo me piqué por qué Yo me piqué por qué ¿Y el tren? Sí ¿Y el tren? ¿De dónde? ¿Y el tren? 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 Pero se me acerraron Solamente que el papá De su esposo No, no sé No, no sé El tren es el tren Sí Y él también quiere el tren Pero también quiere que todo fue usted Porque le debería decirle que Por su interés Le quito un tren Ah, entonces allí Algo Algo que pasa A lo mejor los papás eran de aquí la tarde ентов Entonces De esos de que Es que es Los árboles Se vende con una fruta Entonces que vendes? Quieres ponerse ahí mismo Entonces eso fue más bien En aquellos años Que todavía Esos ejidatarios Podían quedarse Con la tierra La que se entraran Si A lo mejor entonces Se adueñaron de ellas Se adueñaron Porque Porque no creo que el gobierno Se les haya dado No, ni No era Gonzalo No era Gonzalo No era de papá de ellos Ah, andale Ah, entonces por ahí va Sí 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 Ese señor Que A lo mejor es al señor Lo hicieron en algún tiempo Principal pues De toda la bomba Y se quedó Y se quedó La mejor parte Porque se tenía Doña Garza Eso ahí que tenía Creo que ahí En el arroyo blanco Creo que yo llegué a ir Pues Bueno No lo hemos visto No lo hemos visto A la copa con la harianas Si No lo he visto No lo he visto